Hace un par de años, Amazon lanzó los botones Dash que se podían configurar con diferentes productos para que al pulsarlos, se incluyan en las listas de compra automáticamente. Pero con el tiempo, las funciones se han quedado cortas y por eso crearon Amazon Dash Want, dispositivo que integra al asistente personal Alexa para hacer las compras mediante órdenes de voz. Con este dispositivo, se pueden pedir alimentos usando la voz o escaneando el código de barras de productos que quieres añadir a la app de compras de Amazon. El uso de Alexa te ayuda a seleccionar tus compras y consultar precios de los productos. Te recomienda restaurantes y recetas. El gadget puede adherirse a cualquier superficie metálica gracias al imán incorporado en su cuerpo, lo que es ideal para colocarlo en la refrigeradora donde siempre ponemos las listas de compras. Amazon Dash Want se encuentra solo disponible en Estados Unidos, pero si quieres saber más, ingresa a su página, porque tener un asistente personal de cocina es ¡asombroso!